Sobre Sare, yo les quería plantear también otra cuestión, otra pregunta. Vienen ustedes aquí como defensores de una causa justa, una honorable ONG, pero el caso es que ustedes solo defienden a los presos vascos que son de ETA. ¿Qué han hecho ustedes por esos presos de ETA? ¿Les han recomendado a ustedes que salgan de ETA? ¿Les han recomendado a ustedes que pidan perdón a sus víctimas y que reniegran de la historia de ETA? Porque esa es la forma de salir de la dispersión. Esa es la fórmula. ¿Lo han hecho ustedes? Es que me da la sensación de que ustedes hacen flaco favor. A los presos de ETA, animándoles. Y es más, que han venido ustedes hoy aquí a pedir al gobierno que incumpla la ley. ¿Por qué no le piden a los presos de ETA que cumplan la ley? Y que colaboren con la justicia para aclarar los más de 300 asesinatos que están todavía sin resolver. Eso sí que es impunidad, señor Galdós. Eso sí que es impunidad, los 300 asesinatos que están sin resolver todavía por parte, asesinatos por parte de ETA. Y como es el principal problema de ETA, y ha venido usted hoy aquí a hablarnos de él, yo le planteo. ¿No cree usted que se puede interpretar que es usted portavoz de los intereses de ETA? ¿No cree usted que se puede interpretar que viene usted aquí a blanquear a ETA por cuestiones humanitarias? Son preguntas y me estoy ajustando al reglamento. Voy a continuar con las preguntas. Según el reglamento, yo estoy haciendo preguntas y voy a continuar haciendo preguntas. Si me ajusto las preguntas a lo que dice el reglamento. Si han venido a comparecer a hablar de presos que casualmente son de ETA. Luego yo tengo todo el derecho del mundo a plantear las preguntas que estoy planteando. Respeto a los comparecientes. Y también respeto a las víctimas de ETA. Cosa que me parece que no han hecho el resto de personas que me han adelantado en el uso de la palabra. Voy a seguir con otras cuestiones que ha planteado. Se habla de venganza. ¿Dónde ve usted venganza en la dispersión? Bueno, en duda, que la voluntad de quienes hoy comparecemos en nombre de Sare es la de representar a ETA. Me parece que es una afirmación muy grave. Incluso yo diría que es una afirmación delictiva. Se lo digo con mucho aprecio. Pero yo creo que hay que tener cuidado en los debates políticos. O sea, lo que no puede hacer usted es venir aquí y lanzar una acusación de estas características y quedarse tal ancha. Pero nosotros no representamos a ETA. Nunca hemos representado a ETA. Nosotros sí que estamos, ni representamos a los presos vascos. Tampoco representamos a los presos vascos. Nosotros somos una red cada vez más mayoritaria que representamos a diferentes voluntades políticas en este país que quieren avanzar y no quedarse como se están quedando ustedes prácticamente relegados de cualquier solución que hay que dar a un problema que ha durado tantos años. Tienen fácil el camino de estos presos para que se les salgan de prisión, que pidan perdón, que se arrepientan, que delaten. Bien, dígame usted en qué ley, en qué normativa, en qué reglamento indica que para que un preso esté cerca de su lugar de residencia tiene que delatar, tiene que arrepentirse o tiene que ir de rodillas hasta la Virgen de Lourdes. Dígame usted en qué ley se indica todo eso. En ninguna. En ninguna. Eso sí que es mercadear con el dolor y mercadeo político, y chantaje político. Porque la ley dice lo que dice y la ley es para aplicar. Mira, hay una cosa que me parece enormemente grave. No ponga usted en duda cuál es la situación médica de las personas que hoy nosotros hemos venido a hablar en esta. Porque usted no tiene datos para dudar de la situación médica ni del señor López Abechuco ni del señor Oyer Gómez. Y me parece una frigoridad, una frigoridad absoluta poner en duda la afirmación de que esos presos prácticamente no tienen nada. Tienen un pequeño catarro como el que tenía el general Caliendo cuando ustedes le pusieron en libertad porque tenía una rimia. No, señora. No, señora. Son presos realmente enfermos y ojalá nunca le tengamos que recordar a usted que después de esta comparecencia, después de lo que usted ha dicho, tenemos que ver la esquela de alguna de estas personas en los periódicos. Ojalá nunca se lo tengamos que recordar. ¡Suscríbete! 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 Anatomia, dispersatu bar, esperanzaren, mapabezaren, doles gaitezen, el carren ganar, izan gaitezen bar. Anatomia, dispersatu bar, esperanzaren, mapabezaren, doles gaitezen, el carren ganar, izan gaitezen bar. Perpinenen zortziagin, okainan bekeniak barriz, ez damus bat eta, azon botia, gora zebila. Uuuu, zenbat borputzati, zenbat, zatu, hautsi dauden herreran. Zenbat bezde zen, zenbat zueran, zatoz nere hui otzau, batu ez zurraketa hua zerrean. Anatomia, dispersatu bar, esperanzaren, mapabezaren, doles gaitezen, el carren ganar, izan gaitezen bar. Anatomia, dispersatu bar, esperanzaren, mapabezaren, doles gaitezen, el carren ganar, izan gaitezen bar.